Un aplauso para un brazo, afroamericanos o nexos, trabajadores, ciudadanos o nexos, y besos o creos de nuestra festividad. Un aplauso para un brazo, 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 un brazo. Un brazo, un brazo, un brazo. Un brazo, un brazo. Go to the side. Sit, go. Good, good. That's exactly what I want you doing from now on. Vamos, Alanda. La cara de nosotros, como dice la salsa, la cara negra, la cara linda de mi gente negra. Creando conciencia y educando. Así mismo, pero era dominicano, ¿verdad? Claro que sí, de pura cepa, de los minas, ese domingo es la capital, ahí nací y ahí me crié. ¿Y qué es lo que tú sabes bailar? ¿Merengue, dembo, reggaetón, bachata, balada? De todo, yo lo bailo hasta la misa, como dice. ¿Y quién te bailó hoy? Hasta los anuncios. ¿Es bailar? Claro que sí, claro que sí. Vamos a ponerlo a bailar aquí un poquito de rueda de cordia, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ver si pasan por aquí, le dan espacio, por favor, para poder pasar. ¡Nos vemos! ¡Aguita que se sienta, que se sienta los dominicanos! ¡Aguita que se sienta, que se sienta! ¡Aguita que se sienta, que se sienta! ¡Aguita que se sienta, que se sienta! ¡Aguita que se sienta, que se sienta los dominicanos! ¡Aguita que se sienta, que se sienta! ¡Aguita que se sienta, que se sienta! ¡Aguita que se sienta, que se sienta, que se sienta! ¡New York!